Para ITEX es un orgullo, es una cima que todavía no habíamos llegado. Y como empresarios, yo creo que como emprendedores que hoy abarrotaban la sala, pues creo que todos nos habremos llevado una grata experiencia y una cantidad de ideas de ponerlas en práctica en nuestras empresas y en nuestros proyectos y en nuestra vida personal. Creo que nos van a enriquecer sin duda y salimos todos emocionados con un aprendizaje y con una sabiduría que antes no teníamos. Tanto en la empresa como en la vida personal. Creemos que con esta conferencia que hemos ofrecido a todas las personas que han asistido, devolverle qué es por lo que hacemos y ese tipo de cosas. Consiste en devolverle a la sociedad y a la industria parte de lo que nos da. Yo creo que ITEX es un centro de referencia nacional e internacional que apuesta por la innovación, que apuesta por una cultura empresarial sólida, que busca cómo aunar, cómo construir puentes, cómo desarrollar nuevos productos y nuevas experiencias. Entonces, bueno, yo me siento muy privilegiado de que me hayan invitado para estar aquí y poderme dirigir a tantos profesionales, empresarios, autónomos, personas que quieren en su vida crecer, desplegar su potencial y contribuir en la creación de un mundo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!